Atención con esta campaña publicitaria que es notable respecto a como una chica simplemente por posar en ropa interior se la mandó a unos amigos, se esparció y hasta donde puede llegar esa fotografía que era uso exclusivo como un jugueteo entre preadolescentes. Atención, esto es notable. Atención, mira, ella no conoce a este hombre, pero él sí la conoce a ella y piensa que tiene acceso a ellos producto de que cree que ya puede tener intimidad con ella, puesto que vio fotos de ella muy coqueta. Mira, me gusta más al natural. ¿Quién es? No sé. Atención, y esto va en una escalada, porque comienza de alguna manera a hacerse conocida, internet la volvió un ícono sexual. Anoche soy yo contigo, el weón. O sea, así. Qué asco. Y ella, cacho, y ella pequeñita, y ella que pensaba que era privado. Y mira, atención, y ya todos la están viendo. Ya todos saben. Mira. Mira, cacho, y todos pasándose rollo. Y finalmente, para muchos es como una puerta de entrada. Es como un permiso para que puedan acercarse a ella. Y mira, y la foto no era ni tan brava. Salía simplemente posando arriba de un sillón antes de colgar tu imagen en la web. Piénsalo. De alguna manera, para evitar el sexting, precisamente. Porque muchos agarran estas fotos y colocan en Google Images. Y lo primero que se ponen es como chica adolescente coqueta o sexy, nada más. Y ahí empiezan a buscar. Empiezan, hoy, esta me gustó. Tiene un blog. Y aquí es donde comienza el problema. Porque esa chica se está convirtiendo, digamos, en una especie de prostitución completamente inconsciente. Es inconsciente, sí. Yo creo que hay que tener cuidado con hacer todo este tipo de registros. Porque hace dos, tres meses atrás nos tocó ver a una niña que había probablemente hace dos años con un gallo y que era trabajada en un banco y de repente salían pelotas duchándose. Y todos la veían y todos comentaban. Entonces, quizás, bueno, no. Yo sé que hay gente que le gusta grabarse. Pero tengan mucho cuidado porque, bueno, esa gracia puede caer en manos de alguien y la entrega a otro y olvídate. Es por esta la noticia. Perdón, es peor aún. Tú andas con una imagen, un video en tu celular y hoy día hay programas, como ya lo hemos mostrado, ¿cierto?, en temas anteriores. Que yo puedo sustraer esa imagen en tu celular sin tu permiso. O sea, con Bluetooth de todas maneras. Pero aún así incluso hay programas que pueden vulnerar, digamos, tu celular. ¿Sabes lo que pasa? Todo el mundo en Internet quiere verse lo más atractivo posible. Todo el mundo. Es una invitación a la fama. Pero ponen fotos en que se ven lo mejor posible. Entonces, muchos niños caen en lo mismo, en querer ser atractivos. Y ahí está el poner una foto de una niña. Está explorando también. Exacto, Gonzalo. Y aquí se transforman en un bug. Se transforman en una especie de catálogo de sí mismo. Que algunos lo malinterpretan y piensan que se están ofreciendo. Y ahí es como el viejo se le acerca a la niña y la policía le dice, anoche soy contigo. Eso me parece que es de un nivel de violencia terrible. Yo lo que vi un amigo que estaba viendo un teléfono y me dijo, mira este, me puse el teléfono. Y era su perfil en Facebook. Yo era como un cabro, no sé, de 17 años, que era como, su papá era muy rico y él estaba muy solo. Entonces tenía fotos como media semi de nubes en su auto deportivo. Y estaban ahí, a vista y paciencia, para el que quisiera. ¿Qué pasa con estos niños? Están muy solos, necesitan apoyo, llamar la atención. Porque yo también veo de repente fotos de, tengo una hermana de parte de papá que tiene 13 años y de sus amiguitas, cuando tiene el Facebook abierto, tapándose las pechugas de espalda, como acostada en el suelo, como en calzones. O sea, yo, en mi generación por lo menos ni una hacía esto, ni siquiera con fotos en bikini. Lo que pasa es que internet de alguna manera lo permite. Dice, sabés que no es tan malo. Parte por un proceso de imitación, de parecerse, digamos, las fotos que aparecen, digamos, en la revista Papel Cuché, de sensuales modelos y todo lo demás. Pero de ahí comienza, digamos, una escalada en donde dice, ¿quién se saca la foto más osada? Pero todavía no hay maldad. No hay un objetivo. No están pidiendo plata. No quieren contactarse con personas, digamos, que vean lo ricas que son. Simplemente quieren jugar con la posibilidad de fotografiarse con el internet. Pero los otros tipos, digamos, hacen segunda, tercera, cuarta lectura y piensan que pueden tomar algo ahí. Sabés que a mí me pasa, Salfa, que yo insisto en el tema que creo, lo que decía Gonzalo antes. Uno como papá tiene la responsabilidad que mientras los niños son niños, por lo tanto, que no tienen conciencia de lo que están haciendo. Por supuesto. Porque yo no veo maldad en un montón de cosas las que hemos hablado de parte de los que las hacen. Por ejemplo, en este caso, la niña que se saca la foto de querer verse linda. Pero no es por cobrar plata ni nada. No, ni quieren excitar ni provocar a ningún hombre. Por ningún motivo. Entonces, si uno tiene acceso al Facebook o a todo este tipo de cosas, tú podías tener un control y decirle. Vamos a dar los datos de cómo controlar eso. Claro, decíle. Gorda, o sea, tu hija, tu vida privada es parte de tu cuerpo y un montón de cosas que forman parte, lógico, forma parte de la conexión que uno tenga y de educación. Eso es. Amigo mío. Educación sexual y educación digital, de la mano. Bueno, debiera haber... Necesario. ¿Sabes qué? Aunque parezca Pedro Gruy, no sé cómo nos haya ocurrido antes. Debería haber charla sobre cómo tratamos nuestras relaciones a través de Internet. Pero no quiero bloquear ciertas cosas. Como le dije, vamos a hablar. Vamos a hablar de eso inmediatamente. Pero antes quiero hablar sobre el tema del ciberbullying. Porque una cosa es el asunto sexual involuntario que comienza a generar clientela de parte de los degenerados que andan cazando menores de edad o preadolescentes, definitivamente. Pero el ciberbullying, esto es muy bravo porque esto ha generado año a año en distintos países, Chile tampoco está exento de aquello, muertes de niños que se ven completamente agobiados por el exceso de información abusiva respecto a ello. Es el uso de información electrónica con fines de acosar un individuo o un grupo. La mayoría de las víctimas suelen ser niños y adolescentes, son los principales porque toman acciones sobre su propio cuerpo. Por ejemplo, atención que en el año 2010 aproximadamente el 8% de los niños en el mundo entero, estamos hablando, ha sufrido ciberbullying. Estamos hablando de millones, de millones de pequeños, algunos de ellos incluso capaces de haberse quitado la vía por lo mismo. Mucha atención, les invito a ver esta campaña que habla respecto a cómo funciona el ciberbullying que duele igual como una bofetada en la vida real. Atención, y mucho peor a veces. Ahí está, ella de alguna manera viene saliendo de ciertas heridas que al comienzo no entendemos bien al primero. Y vemos qué pasa por estas amigas que ya van predispuestas a burlarse de ella y le tiran un falso piropo. Así como, ay, qué buena la blusa que te compraste, no sé qué. Y ella dice, chuta, ya, bueno, puede ser. Ella ya ha sido apartada hace... Va como con maldad en sí, ¿verdad? Y inmediatamente comienzan a tuitear o a poner algo y le va a llegar el mensaje que le llegó, no solo a ella, sino que a muchas, muchas personas todo el curso. No, perra fea, es broma. No te queda bien y comienzas a sangrar. Es como si le hubieran pateado en el suelo, es como si le hubieran hecho daño. Porque están matando su imagen. Ya a esa edad, para muchos niños, la imagen es todo. La idea de buscar ser el más popular, o por lo menos salir de ciertos círculos. Exactamente. Y cuando hoy ustedes cortan esos hilos, digamos de posibilidad de pertenencia, y te dicen que eres lo peor, que eres feo, guatona, puta, pendejo, huevonao, todo. Ahí es donde el niño comienza, termina creyendo, y finalmente termina tomando su vida. El niño se sienta encerrado con el ciberbullying, como atrapado. Exacto. Y además que todos agarran papas. Porque antes, en otra época, un niño se cambiaba de colegio y a veces lo dejaban de molestar. Oye, se espera a todo el mundo. No hay frontera. No hay frontera, que es que es un buen punto. No estamos hablando de internet, claro. Exactamente. Porque no importan las distancias. En internet, digamos, el niño con el que mi hijo puede conversar puede vivir en Suecia, o puede ser el vicino al lado, y no hay distancia. Todo lo acorta, muy terrible. Salfa, ¿tú sabes, o alguno sabe, si los colegios, en este caso, acá en Chile, si tú vas a Cusay, que hay un alumno al cual está haciendo bullying a otro, te prestarán apoyo y todo? Se supone que sí. O sea, en los colegios serios, en los colegios serios. Sí, obviamente, hay orientadores para ello. No, en los colegios serios llaman a los papás y le dicen, compadre, si no solucionáis el tema, no el niño bulleado. No, el... Efectivamente, al niño bulleado lo llaman. Exacto. Pero los niños que se saben que le están haciendo bullying, le dicen a los papás, si esta situación no la controla, su hijo se va al colegio. Exacto, es considerado una falta grave, de suspensión inmediata. Sí, pero los que se hacen cargo de los temas. Y más competitivos también es donde más bullying hay, por la misma competencia. Sí. Bueno, ese es un problema del sistema educacional y tú no te equivocas cuando lo mencionas así. Ahora, amigo mío, nosotros queremos ir un poco más allá de lo que los reportajes de la televisión chilena, digamos, está dispuesta a hacer. Hace no mucho tiempo hicimos el tema de la deep web, la internet prohibida, oculta. Ah, sí. Bueno, esto también le pido altura de mirado. Por supuesto, no vamos a enseñar cómo acceder a estos lugares, pero inspeccionando cómo funciona esta especie de acoso sexual hacia los más pequeños a través de internet. Fíjate que encontramos sitios tan terribles como el siguiente. Obviamente no vamos a colocar la dirección. Y esto es como un wiki de prohibido, digamos, ¿cierto? Es para pederastas. Es para pederastas estos dos canales. Pero ya lo pueden ver. Mira, lo que dice ahí, lo que alcanzamos a ver es kidnapping. Lo que estamos leyendo, obviamente, es un manual de secuestro. Derechamente se guía a las personas que andan en esta, hueones degenerados, así, hueones infelices, cómo acceder, cómo contactarlo. Hay otros que ofrecen sobrinos, hermanitas, cosas así, de cómo generar una red, digamos, que a través de las redes sociales les pasan los correos de ellos. Ofrecen a su hermana, a su sobrina, todo lo demás. Comienzan a vender correos de niños. ¿A tanto de qué? Digamos, vulnerables, porque los papás están un poco rato en la casa, porque no los pescan. A cambio de dinero, por lo general, o de la buena onda, porque ellos están en la misma. Tú, yo te lo paso a mi prima, tú me pasas a otro niñito que esté por ahí. Es un asco, pero eso que estamos viendo es un manual perfecto sobre cómo juntarse con los niños para poder secuestrarlos y hacer con ellos los que se les venga en gana. Atención, esto existe, es una realidad. Ahora, ¿qué queda en nuestras manos? Una serie de herramientas que podemos proteger a nuestros niños. Primero, dándoles largas charlas. Segundo, obviamente, viendo qué correos reciben y siendo un participante activo dentro de sus cuentas de redes sociales. Pero si tuviéramos que resumirlo, es tener los computadores en áreas comunes a la vista. Obviamente, que no se vayan a fondear para que no estén comunicándose indebidamente con otras personas que nosotros los adultos o padres no conocemos. El problema es que cuando ahora los computadores son cada vez más chicos y en el celular, el celular es un computador. Entonces, ahí entra lo siguiente. Hay programas que vienen con opciones para bloquear el acceso a Internet o que tienen una cantidad de filtros muy bravos, que una gran cantidad de páginas, súper abiertas, por supuesto, Facebook, no te permiten acceder en el teléfono celular que todo niño hoy en día tiene para llamar a sus padres, en fin. Por último, tener acceso a las redes, como decía Gonzalo, siendo un amigo privilegiado, digamos, de las cuentas de tu hijo. Y finalmente, como hizo, porque aunque tú no lo creas, un gran amigo mío que trabaja en Expediente S, Jean Pablo, su esposa es psicóloga. Un día, a su hija, digamos que era preadolescente, decidió ver con quién está hablando con Facebook y descubrió unas cosas que tuvo que sacarla del colegio porque había gente afuera que quería contactarla para lo peor. Ella, en calidad de psicóloga, se dio cuenta que ella y otras compañeras de curso ya estaban siendo testeadas para ver cuál iba a ser la primera víctima. Esto ocurre, esto no es algo raro, esto pasa todos los días y afuera hay una cantidad de personas completamente perversas buscando el atajo perfecto para contactarse con algún niño que puede ser su hijo o el mío. Es por eso, atención con todos los sistemas de bloqueo, introducirse más, involucrarse más en cómo a través de las redes sociales su hijo se comunica con el resto de la sociedad. Y amigos míos, ojalá que nunca nos pase nada. Es para las herramientas. Si tengo un hijo, con suerte le con tu návaco.